Muy bienvenidos a Cartas del Cielo para la Argentina y hoy vamos a estar orando por la provincia de Entre Ríos Dice la palabra de Dios en Salmos 1.3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén Entre Ríos se viene un tiempo en el que el río de Dios te visitará. Tú te sumergirás en sus aguas de vida y serás purificada. Entre Ríos echarás raíces en su agua y sus nutrientes te llenarán de vida. Es el momento en que debes sumergirte para ser totalmente cubierta por el río de Dios. Su Espíritu Santo te transformará. Su Espíritu Santo te llenará de frutos. Oramos. Padre, te pedimos por la provincia de Entre Ríos para que puedas purificarla hasta el lugar más recóndito. Con tu río de agua viva alcanza todo el lugar. Te pedimos que traigas renuevo y transformación a la provincia de Entre Ríos. Señor, multiplica a Entre Ríos en todas sus áreas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!